Toda corrió la luna en el cielo, ya por el cielo, ya por el cielo, ya por el cielo... ...que he grabado yo mismo con gente amiga y... bueno, esa es la idea para acompañarnos por un salito. Ahora, por dos temas más, voy a presentar a dos amigos que tuve el gusto de conocer. Yo soy fueguino y, bueno, estoy así, muy poquito entre el que hombre, trabajando como docente de música... ...y, bueno, conocer gente de familia, guitarrera y de palo, como se dice, te llena y, bueno... ...más la familia de uno, está el gordo y mi señora, así que, bueno, gracias, es un gusto estar acá. Vamos a continuar con una samba, también, muy conocida, se llama... ...La Tardecida, sí, es una oración que también está grabada ayer en La Plata, así que... ...quiero que les guste. Gracias. 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 Gracias.